¡A eso vine! ¡A la ventantera vine! ¡A eso vine! ¡A la ventantera vine! Con pancartas y consignas, es como cientos de juarenses acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde realizaron una manifestación. Algunos vestían con los colores del INE, mientras que otros portaban la bandera de México. Bueno, esta manifestación es la continuación de la marcha que se hizo en noviembre pasado, del año pasado, el 13 de noviembre. Es la continuación en la defensa del INE y en contra del plan B de la reforma electoral. ¿Mande? Bueno, es que perder la democracia es perder la libertad, así de simple. Y así de difícil, complicado. O sea, decirlo es muy simple. Lo que implica eso es terrible. Los asistentes argumentaron que salieron a defender su democracia y que las reformas planteadas por el gobierno federal atentan contra la autonomía del INE. Entonces tenemos que defender la democracia. La gente no se puede quedar callada. Tenemos que salir a manifestarnos como se hacen los países del primer mundo. Latinoamérica ya está realmente cooptada por estas dictaduras. Agregaron que la autoridad electoral debe quedarse como está, es decir, que siga siendo de los ciudadanos. Este no va a ser el único movimiento, esta manifestación no es la única. Nosotros tenemos que aprender como ciudadanos a defender nuestras instituciones. En este momento el INE y la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos esta resolución que queremos que sea a favor de la ciudadanía, de los mexicanos. El evento finalizó con un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que intervenga y declare anticonstitucional la reforma llamada Plan B. Asimismo, una persona que estaba en contra de esta manifestación llegó al lugar y encaró a los protestantes, los cuales después de unos minutos decidieron ignorarlo. ¡Suele provocador! ¡Suele provocador! ¡Suele provocador! ¡Suele provocador! ¡Suele provocador! Con imágenes de Daniel Alvarado, edición Antonio Rueda, Pablo Navarro, las noticias en Emas.